Buenos días, paisanos. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De Tijuana. Pues bienvenidos. Aquí van a tener un aliado, soy el presidente municipal de Navajoa, para que tengan un buen viaje y una carretera segura. Cóndor A, personal que se encuentra en servicio, se notifica que en esta hora inicia el programa Héroes Paisanos, debiendo respetar sus derechos, 14 personal. Gracias. Eso, fuertes los aplausos porque de esta manera queda este banderazo de arranque del programa Héroes Paisanos. Héroes Paisanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.